¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este martes. El lunes 13 de abril se confirmaron 12 casos más de COVID-19 en El Salvador, 10 de ellos por contagios dentro del territorio nacional. El municipio de San Salvador es el que más casos locales reporta al totalizar 10, 6 de ellos confirmados en las pruebas de ayer, mientras que Santa Tecla se suma a la lista de municipios con un caso. El resto de casos fue detectado en Santa Ana con uno, en Ilopango con uno y en Santo Tomás. En total Santa Ana ya tiene cuatro casos, Ilopango tiene dos y Santo Tomás tres. Hasta el momento se registran 149 casos confirmados de la enfermedad y 72 sospechosos, además de las seis personas que han fallecido y 25 se han recuperado. El área de neonatología del Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, ubicado en San Salvador, fue cerrada luego de que un cirujano pediatra resultara positivo a una prueba de COVID-19. La información fue confirmada este martes por el presidente del Colegio Médico de El Salvador, Milton Brizuela. El Ministerio de Salud no ha comunicado nada al respecto y se desconocen más detalles sobre la situación. Un nuevo decreto por la pandemia de COVID-19 fue puesto en circulación este martes en El Salvador. En él se establece que delegados de salud pueden entrar a las viviendas de la población salvadoreña debidamente identificados para inspeccionar casas, locales, predios públicos o privados y evaluar las medidas sanitarias a adoptar para el combate de la enfermedad. El decreto además mantiene la cuarentena domiciliar obligatoria y solamente permite las salidas en casos justificados y con uso de mascarilla. Asimismo, establece que quienes violen la cuarentena y anden en vehículo, el mismo será desinfectado y remitido a un depósito determinado por el viceministerio de Transporte y será entregado al propietario una vez cancelado el pago que corresponda al tiempo que estuviera depositado. Dicho decreto deja sin efecto los anteriores y dictamina las obligaciones de los ciudadanos para los próximos 15 días. Y personal médico confirmó a la prensa gráfica que una veintena de personas que forman parte del equipo médico del Hospital Nacional Zacamil fue puesta en cuarentena luego de que fuera confirmado un caso positivo de COVID-19 con el que tuvieron contacto. Mientras que el personal médico fue llevado a diferentes centros de cuarentena, la paciente que dio positivo fue trasladada al Hospital Nacional San Rafael en Santa Tecla. Los médicos además confirmaron no menos de una decena de pacientes ingresados con cuadros de neumonías muy sospechosas. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.